Hola a todos, soy Ailin, me acompaña como siempre a Narel, vamos a continuar nuestra guía de Skyrim a 4K, ahora ya tenemos otro compañero, no solo Lidia, sino también nuestro, y el corcel Skarcha, que nos va a servir para recorrer lugares inexplorados que no puedas viajar rápido, con, no sé si más velocidad, pero montado a caballo, bueno, no puede ser peor que Manchitas, Manchitas, oh, nuestro caballo del oblivion, nuestro fiel caballo, Iba tan lento que tú a pie ibas más rápido, bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Los caballos de Skyrim son gigantes, son grandotes, yo por ahí leí que compensan la falta de velocidad con resistencia, sí, de verdad tiene que tener resistencia, porque es enorme, en fin, pura proteína, bueno, unos vídeos atrás, cuando fuimos a las ruinas estas de los duemers de Markarth, para ayudar a calcetines, donde matamos a Nimi-chan, ¿Nimi-chan la tóxica? Pues allí cogimos una cosa, una extraña gema, ¿ves? He encontrado una extraña gema, una voz ultraterrena, me ordena que le lleve a Monte Kilcrid, cogimos la luz de Meridia, y Meridia nos pegó un gritazo, dijo, ¡eh, vente para acá! Y yo pues, claro, voy para allá Recuérdenos cómo podemos encontrar ese objeto que activa la misión de Meridia En cofres de... el último cofre, el cofre de voz, de final de mazmorra, en mazmorras aleatorias estará Ajá, o sea... No se puede decir dónde, porque es aleatorio Pero tiene que ser un cofre hermoso, grande Mira, los ciervos creo que intentan seducir a Escarcha Creo que es un alce ¿Habrá cruce de especies? Eh, no, a partir de nivel 12 te saldrá aleatoriamente Vale, esto... ¿Dónde está esto de Meridia? Pues... A ver, aquí está Soledad Pues vas por el camino y te la encuentras O sea, no tiene misterio Recordad que desde principios de este año, ¿no? La última semana también del año pasado Ahora subimos dos vídeos de cada guía, cada semana Dos de Skyrim, dos de Farod IV Así que no olvides pasarte jueves y viernes a ver Farod IV y sábados y domingos A ver... Skyrim Creo que les quiere amar a las muertes Te voy a meter el amor, pero a la fuerza, a puñetazos No tiene todo el interior, ¿verdad? No En fin Patas Sí, Meridia y sus patas Cuando tú vienes aquí al santuario este Te grita Se te grita, te grita Vale, y te dice... Y entonces sale el objetivo De... Lleva la luz Se encuentra la luz Vale De Meridia Y luego sustituye la luz Y ahora pues... Pues lo vamos a poner Básicamente te ha dicho que su templo está puto ruinoso Y que cómo les va a llegar su puto amor a los putos humanos Y del templo se lo han dejado he hecho unas ruinas Vamos a activarlo, a ver qué pasa ¡Ey! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde me lleva esto? ¡Abducción! ¡Alien! ¡El suerte de que mi estretor regrese a Sky! ¡Ah! ¡Hola, Meridia! De mi verdad ya desecultado en las ruinas de mi antaño gran templo Ahora profanado por la siniestra oscuridad que huye en su interior En mi romante Málcolan profana mi capilla con infames corrupciones Atrapando almas perdidas en la estela de esta guerra Para que acaten sus órdenes Peor aún Emplea el poder acumulado dentro de mi propio símbolo Para llevar a cabo sus nauseabundas acciones Te he traído aquí, mortal Para que seas mi Adaline Entrarás en mi templo Recuperarás mi artefacto Y destruirás al profanador Vale, venga, lo haré Por supuesto que sí Yo lo he ordenado Ahora vete Debes ir reclamar el artefacto Y destruir a Málcora Málcolan ha cerrado sus puertas Pero aún es mi templo Y ha de responder a mi mandato Enviaré un rayo de luz Guíala a través de mi templo Y sus puertas se abrirán ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¿No tienes paracaídas medieval, verdad? No Sí, no pasa nada ¡Ah! Al menos no te ha matado Te ha dejado caer bien A ver Puede ser Hay un bug En el que esa caída Te mata ¡No! No me digas eso En serio Sí, sí, sí Yo te lo digo, ¿eh? ¡Uy, qué sensual! Lidia En el vídeo anterior Que le conseguimos Esa nueva armadura Sí, es una armadura Que Que marca mucho Marca un poco Ciertos atributos Sí, sí ¡Oh, jodo! ¡Oh, jodo! ¡Dios mío, Lidia! Tiene las espirales Justo en... Bueno Eh... Eh... Sí, vale Vamos a guardar Básicamente Vale Es que no, no, no quería Que no me dejaba Vale Tienes que ir aquí A las ruinas de Kilcris Y recorrerlas Y... Y matar a los malos A los negromantes Mata a los negromantes Que están... Eh... ¿Cómo era? Profanando Meridia odia A los no muertos Y los negromantes Porque ella es vida Y luz Y grita A ver Una cosa de este templo Es que hay un montón De cadáveres profanados ¿Qué significa profanado? Está muy, muy profanado Hostia, pero está quemado ¿Qué le han hecho? Estimadamente profanado Tan profanado Y todos tienen dinero Ah... Pues vale No solo vamos a ganar experiencia Y la recompensa de Meridia Sino que... ¡Hola! Entre 25 40 monedas 25, 50 40, 70 Todos tienen Un montón de dinero Ah, pues viva La profanación Profanar los cadáveres Doblemente Hostia, doble profanación Profanado Y tú lo profanas Esa doble, doble ¿No? Mira, a ver Hostia, pero ¿Qué significa profanado? Que lo han quemado Matado Joder, pues Le han hecho negromancia Le han hecho de todo Parece un necrófago del falo Le han hecho de todo ¿Qué no le han hecho? ¿Qué no le han hecho? Dios mío A ver Esa es la cuestión Bueno Algo que destacar en este sitio Algo que tengamos que tener en cuenta Alguna trampa letal Algún tipo de consejo Algo que nos ayude No mucho O sea que en principio No debería ser un lugar demasiado difícil No es demasiado difícil Recordad Entre vídeo y vídeo Ir a vuestra casa O a vuestra Puede ser una casa comprada Como la que tenemos en Carrera Blanca O una casa de esas que tiene algún baúl En el que puedes guardar cosas Y no se pierden Que también te lo hemos enseñado Casas gratis A guardar todo aquello Que no vayas a utilizar A vender Lo que te sobre Porque obviamente Siempre que vamos de aventura Vamos a conseguir nuevas cosas Por el camino de Tienes que ir activando estos pedestales Ah la luz de meridia Para que la luz de meridia Vaya abriendo puertas Perfecto Habrá puertas que no se abran A no ser que actives el pedestal Y ya está Por eso decía Que lleva la luz en mi templo Con los pedestales Con los pedestales Estos Hombre yo creo que Aunque no seamos muy observadores Si ves un rayo de luz enorme En mitad de la cueva Como que te acercas a investigar Si pero bueno Yo lo digo Yo lo digo por si acaso Es que imaginaros Que estoy jugando Un rayo de luz enorme Muy llamativo Va paso de él Eso no es nada Puro adorno Eso es RGB Bueno Como enemigos Vamos a tener estas sombras Que muy difíciles No son Esta sombra corrompida Todo está mantillado Corrompido Profanado Creo que por eso Están tan agresivos Está bien Te puedes quedar Protegiéndote aquí Mientras Te sube bloqueo Y tu compañero Acaba con ellos Porque realmente No son muy difíciles No son muy difíciles ¿Qué enemigos podemos usar Para subir bloqueos? Una rata Un cangrejo Algo así Muy poquita cosa Te quedas cubriéndote Con el escudo Y pam 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 Los golpecitos Hasta que te vaya subiendo La habilidad Pero obvio Coge un enemigo fácil Ya sea por un gigante Porque te va Te va a destrozar Abre Claro Y se abre la puerta Y así todo Te hace daño ¿Qué me ha dado? Creo que el rayo El rayo No te pongas En medio Chiquilla Y encima te grita Yo la verdad Que estuve muy tentada De buscar un mod O algo Para que no hubiera daño Entre compañeros Que podríamos pegar Estadajos Tranquilamente Sin miedo A darle al compañero Porque el juego amigo Me parece De una putada A ver A ver En principio No debería pasar Ahí había unos pergaminos ¿No? En la estantería esa No Es para Estropeado Urna nórdica ¿Pedazo de urna? Sí Sí A ver No Es que había Buena Una puerta por ahí Pero creo que no puedes llegar Ah no Sí Sí Claro Tú vas por aquí Aquí arriba Está El camino cerrado Ah Lo ves Pero no lo puedes tocar Se ha roto Y no puedes pasar Como cuando conoces A una de 16 Lo mismo Joder Chiste fino Elegante Chiste fino Elegante Lo puedes ver Pero no tocar Bueno Vale Entonces hay que ir por aquí Es que le digo ¿Por qué iba yo por aquí? Este sitio es así Vas avanzando Activando los pedestales Y al final del todo Estarás nigromando Yo creo que Lo más difícil De la misión de Meridia Es que te salga ¿No? Sí La bola Para empezar a hacer La misión Porque como es aleatorio Es aleatorio Recordad que es en cofres grandes Ah por ahí Recompensas así ya De jefes de mazmorra y tal Y el cofre No 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 una rota en un No una rota No Tiene que ser un cofre importante Ah una cosa del golpe Con el escudo Si un enemigo te va a hacer Un ataque fuerte Sobre todo con armas a dos manos Que hacen mucho daño Y tú Le pegas un golpe de escudo Así Pam Se lo interrumpes Ah y se desestabiliza Y no hace la acción ¿Verdad? ¿No se llamaba Parry? Sí Es que no estoy segura Hay algunas palabras Que las he habido mucho En los darsos Y luego ¿Pero qué es? Exactamente ¿Pero qué es eso? ¿De qué es? ¿De cuál es? A ver Vale Como veis Las sombras estas Pues como que no No meten mucho miedo La verdad Anillos de plata ¿Por qué no hemos estado Mirando esas urnas? Yo las estoy mirando Ah vale Pero que no había nada Las urnas nórdicas Sí Y las urnas funerarias Miradlas siempre ¿Cómo sabes si está llena o vacía? Ah Por el rombito ese El rombito Tiene un rombito debajo A ver A ver ¿Dónde hay una? ¿Metras de ti quizá? Mira ¿Ves que esta no tiene rombo? No tiene rombo Es que está llena Ah Si tiene el rombo ese blanco Si tiene el rombo blanco Es que está vacía Está vacía Vale, vale No hace falta que la abráis Aunque la vais a abrir Que yo os conozco No que va No que va Hemos aprendido En el Palos 4 también puedes saber Si hay algo dentro de algo Si A ver Nada Nada para romper A ver Aquí Ay había un cofre Si ¿Cómo se consigue? Abriendo esta puerta Ay Mierda Pues eso Las urnas funerarias Son buenas Porque suelen tener gemas Gemas preciosas Para hacer Tú con las ganzuas En el Sky Se te da fatal Me recuerda a mi de pequeña Con el portaminas Que claca Y partía las minas Ahí Yo las partía Pero de dos en dos Y ahora lo haces con ganzúas En el Sky Apretaba demasiado Eso es ansiedad infantil Anarel Si Seguramente Y esto abre La puerta de aquí Para coger Ese cofre Que estábamos viendo Parece Parece bueno Sí que tiene cositas Vale Todas las joyas El dinero Los brebajes Cogendo Vale dinero Y no pesa Apenas nada Todas las joyas Yo soy fan de los venenos Todas las joyas Perfectas Guardarlas Todas Y los cadáveres Saqueando Tienen dinero Todas las Amatista Granate Rubio Perfecto Porque luego En algunas misiones Te los piden Las perfectas No las imperfectas Las imperfectas Las imperfectas Las vendes Y con ellos además Se hacen las mejores joyas Y las que más ven Vale Porque imaginemos Que una amatista Perfecta vale Que se yo 300 monedas Si tú haces Con un lingote de oro Una joya De repente El precio se dispara O sea Consigues muchísimo más Ay No os preocupéis Que más adelante Os enseñaremos Cómo obtener Más oro Todavía De maneras Que el juego Te proporciona Ya hicimos un vídeo De cómo conseguir oro Y habilidades Pero haremos otro De cómo sacarle partido A esas joyas Y esas cositas Para tener más beneficio Y subir herrería Una tiara De conjuración Y una hacha de fatiga Esta no es tan buena Ese hacha vale 400 oro Sí La voy a esa Voy a Aquí Ya que estoy Había una mesa De conjuración Cuenta lo que haces Con los hechizos Pues básicamente Rompes el objeto El arma Armadura Lo que sea Para conseguir el conjuro Y luego ponérselo A la pieza De equipo que quieras Y además Al hacerlo Te sube Un poco Encantamiento Ajá Encantamiento aumentado Pues justo ahora Vale Una vez tengas el conjuro Pues ya no puedes volver A conseguirlo A conseguirlo Pero así vas teniendo Todos los encantamientos Poco a poco Si consigues uno muy bueno ¿Se lo podrías aplicar A diferentes piezas? Claro Puedes Puedes ponérselo A todas las piezas Que quieras Mientras tengas Piedras de alma Y habilidad Se lo puedes poner Vale Sigamos Estas ruinas son raz Porque veo que tenían Un trozo como por fuera Si Tienen Un trozo por fuera Que no os despiste el camino Porque podéis pensar Al ir afuera Uy Pues ya lo he recorrido entero Ya está Hay que seguir Hay que seguir Por la puerta que había Más arriba Mira Ahí hay unos Unos tronos Wow Si Aquí hay más de estos Estás a poder Dejándote tener golpes Para Un poquito Que bueno Vale Eh Tu 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 Ahí hay otra sombra Me doy cuenta Que en este skydick Me gusta mucho más Las cuevas Los fuertes Y eso que Que las ruinas enanas No me gustan Uf Las ruinas enanas Estuvimos ahí hace poco En uno de los vídeos Y no me gustó el sitio Me gustó la misión Pero no el sitio Que se lo estaban comiendo Quizás Dios mío Ni la ropa le quitaron Para comérselo Ni la ropa Ahí hay unas monedas Amatista perfecta Uh No la vendáis No la vendáis Anillo de oro Yo esperaba No lo veo Pero ahí Ahí está Dios mío 700 monedas No os lo dejéis No lo había visto ¿Y tú? Yo tampoco Hay veces que Es que los anillos Es una putada Porque son muy pequeñitos Y casi ni se ven Y aparte que no tenemos La costumbre de jugar En primera persona Y aunque estés en primera persona En ese plato oscuro El anillo Que también era un poco oscuro Es que además tienes que apuntarlo Para que salga el nombre Para que salga el nombre No es como si estuviera en un cajón O en una urna Que lo vas a ver En el contenedor a una urna Pero si no Ahí puesto Sí, de magia Y resistencia a la magia O sea, no se entra bien Ah, sí El pedestal Aquí hay que abrir Tres pedestales ¿Veis? Este Sí Luego Luego será Aquel de enfrente El de arriba Para finalmente Que llegue ahí Y que abra su puerta Parece el cristal Del Asylum Moon Usagi Cuando usaba Esa varita Que tenía una luna arriba Y un cristal en medio Ah El cristal de poder El cristal de poder Sí, sí, sí Por el poder Del prisma lunar Puede decir Que Meridia Intimida más Hombre Grita más Grita más Sí, sí Lo malo de estas urnas Es que No suelen tener Uh, otra matista Perfecta ¿Vale? No suelen tener cosas Maza élfica Guau ¿Y para Lidia No será buena? No A ella le gustan Las armas a dos manos Vale Oye Tantos cadáveres Cuidado con esto Ah, hay una trampa Sí ¿Y qué vas a hacer? ¿Hacer que pase Lidia? Es maestra Así que Oh Hostia Eso es lo que te habría hecho Y ya está, ¿no? Ya está Es una vez Oh, Dios mío Te mata Sí Te mata de un golpe Botas de hierro Nah Pues como que No había nada Está vacío Está vacío Solución de aguante Vale Pues nada Ahí hay otro cofre Sí, ya lo he visto Ah, eso ya lo he visto Que era nuevo Que era nuevo Ay, no, ¿por qué? Oh Ha saltado ágil Como un gato Hacia atrás No le deis a esto Porque vais a activar Las cuchillas La palanca no La palanca no No, porque activa las cuchillas Y Autogir Mal asunto Qué raro este pasillo Parecía una jaula O sea Sí Está raro Casi te caes Ya Casi te caes A Narell Después de todo El camino que has hecho Ha ido ahí Y ahora tienes que ir Allá arriba ¿Cómo? Ah ¿Qué le pasa? Me mira No hace nada Y 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 ¿Qué ha pasado? Se han roto Estaban descansando Eh No está el protagonista Adelante Pues nos quedaremos Desactivados Venga Se han roto 60 monedas Esto es un Una mina Un pilón Eh Libro de No os lo decéis Tuma ya Abajo hay algo Un zon de embalsamar ¿Qué cojones? Yo eso creo que no Necesito Un granate perfecto Genial Oye Serían profanadores Pero Tenían bien de todo Eh Si Deberías guardar Una de las más raras Uh Que te puede salir Es El rubí perfecto ¿No eres diamante perfecto? Hombre Diamante perfecto Eso es ya Eso Pero Eso es lo que me parecía El rubí es Es también muy poco común ¿Rubí? El rubí perfecto Si os sale alguna vez Ni de coña lo ventáis Había una telenovela Que se llamaba Rubí Me acuerdo que Una prima que era mayor Que yo la veía Y yo la veía con ella Pero como yo era más pequeña No No me interesaba mucho No No te interesaba Iba de una chica Que era muy guapa Pero por eso era muy creída Y muy mala Porque podía conseguir Al hombre que quisiera De lo guapa que era Hasta que Y Y hacía Mogollón de daño A A otras amigas Y compañeras Porque a veces Se conseguía un hombre Solo por fastidiar a otra Eh Ah Sin querer No quería No quería realmente a nadie Solo quería que le prestaran atención Y lo conseguía Hasta que Por cosas del destino Más adelante Tiene un accidente fatídico No sé si se caía De algún sitio Y se le quedaba desfigurado El rostro Con cicatrices Y tal Y ya no era guapa Ah Vaya Se llamaba Rubí Porque era guapa Como Pues como una piedra preciosa Como un Rubí Algo así Creo recordar No me hagáis caso A lo mejor me he inventado El argumento Porque Oye pues es un buen argumento Que como yo era pequeña No me enteré mucho Sabes Es un buen argumento Yo Me lo creo Si Me vale Es como castigo cármico A ver Aunque haya dos juntas Comprobarlas bien Porque es que no Ahí hay cosas No Si No Ganchos Para balsamar Me da la cosa Es como ese juego Que sacaron No hace demasiado tiempo Que era asistente De mortuorio O algo así Y tenías que ayudar A un tipo Que embalsamaba Pero era como de terror Te dice que el Rack Te dice que el Rack Te dio daño Eh ¿Sabes que puedes hacer? Puedes quedar aquí Mientras te hace daño Y tú te vas curando Ah Como no te hace demasiado daño Te vas curando Y así Restauración ¿No? Puede ser Puede ser No sé si funciona Por favor Comprobarlo por nosotros Pero tiene pinza De que sí Bueno Ya hemos abierto La La luz de Peri La última punta Y aquí En las catacupas No ha sido ni difícil Este sitio Es que No Tengo la sensación A ver Yo os digo una cosa De todas las misiones De Aedra Esta es la más fácil Con diferencia Eso es lo que me estoy dando cuenta Aunque Espérate La misión de Mara De juntar parejas También era fácil A ver La Bueno Pero Mara No es una de Aedra Bueno Era una Aedra Aedra Una diosa Una de las Y los chicos Y tanto que era una diosa Uy Y tan diosa Uy Vale Este es el último pedestal Ya la verdad Cuando un chico dice Oye Es que eres Una princesa Una diosa Yo no me lo creo ¿No? No me lo creo Aunque El chico lo sienta De verdad Yo la verdad Me da la sensación De que Que es mentira Para No sé Intentar ligar Contigo Que es todo mentira Es muy probable Es que no me lo creo No me lo creo A ver El boss final Es un negromante Con lo cual Es un mago Y que pasa con los magos En Skyrim Que están rotísimos Eso quiere decir Que tenemos que Protegarnos de la magia Como con la misión Que hicimos para Mara Que nos daba Una resistencia pasiva A la magia ¿Qué más podemos usar? Le gusta tirar hielo O sea Que si eres de físico Te va Te va a fastidiar Yo me voy a tomar Una poción Resistencia a la magia A la escarcha Resistencia a la escarcha Una a la magia Voy a ponerme un veneno De ¿Cuánto tengo? Un veneno Hay veneno de salud De frenesí De Este Y guardo la partida Y así ya Con todo esto Pinchado en nuestro cuerpo Vamos a poner Allí está el mago El negromante Va con cuatro sombras Pero bueno Bueno El primer golpe Le ha dado Es Malcoran Rodeado de sombras Corrompidas Cuidado con Lidia Como una picadura De pulga Matadlo A la distancia Y ya está Todo lo que podáis Lidia os puede Tanquear un poco No sé por qué No está atacando Ahora Ahora ¿Veis? La escarcha hace Que el movimiento físico Se quede muy limitado Y que te haga daño Pero si os mantenéis En la distancia Como estamos haciendo Debería ser Más sencillo Se ha curado Ese maldito Se ha curado Si usas un grito Ahora Ahora le voy a girar un grito Haz como Meridia Que te acercas Y te grita ¿Ves? Esa ráfaga De viento Te hace polvo Tengo por cien Tengo por cien Acá ¡Hola! ¡A volar! ¡Ahhh! ¡Me tiro al cielo! ¡Cúrate! 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 ¡Dios mío! Ya está muerto Ya está muerto ¡Fuere! ¡Se ha curado entero! ¡Se ha curado entero! ¡Qué maldito! Toda la vida Que le hemos quitado Claro Claro Es que esto es difícil Puede que nos mate Ya habéis visto Que está Está polvo ¿Pero qué le pasa a este? Tenía brebajes de salud ¿Tú sabes la de brebajes de salud? ¿Qué hemos encontrado aquí? Vale Desgraciadamente Ahora que muere Le ha salido otra forma ¿Esto es él? ¡Ahhh! ¡Que me muero! ¡Dios mío! Ponte salud Sí Incrementa la salud Y resiste ¿Qué te está ganando? Descarga Pues ponte resistencia A la descarga ¿No? ¡No! ¡Hala! ¡Rodá! Ah pues bueno No le ha hecho mucho Pero lo ha parado ¿No? La profanación Ha sido vengada Coge al quebrantadora Del amanecer De Superstar Sí señora ¡270! Sabe que ha profanado Tantos cadáveres Que también los robó Ahí está Malcora Con sus botas De nigromante Y su túnica De nigromante ¿Eh? Bueno Cuesta un poco Pero bueno Eh Esta sala Está llena 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 De cadáveres profanados Y todos tienen Entre 25 y 40 centímetros Así que vamos a poner Una música Fónica Mientras hacemos El paseo De la profanación 75 centímetros Te mantienen algunos No os dejéis Un poco las urnas Eh La misión acaba Que te traslada Otra vez La meridia Fuera A las alturas En cuanto Toques El pedestal Que hay ahí Así que antes Se toca el pedestal Roba bien A todos los cadáveres Tendrás que volver A dar toda la vuelta Y entrar Y mientras Para que sea más divertido Titi Tiri Titi 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 ¿Cuánto dinero Estamos sacando Dios mío Aparte que El boss Tenía 200 euros También Cada cadáver Entre 20 A 50 euros Hombre Pues hemos sacado Con 5.000 euros Uh Vale Y aquí está El pedestal Y hemos recuperado La quebranza Ahora del amanecer ¿Era la que tenía el malo? No Es una espada Que estaba aquí Ah Malcoran ha sido vencido Los muertos de Skyrim Seguirán descansando Las cosas serán Como deben ser Todo Gracias a ti Amanece Un nuevo día Y tú serás su herano Toma la poderosa Quebrantadora del amanecer Y limpia con ella La corrupción En los rincones Recónditos del mundo Blándela en mi nombre Y mi influencia Crecerá O sea que es influencer Meridia Sí Que la luz de la certeza Grime tus esfuerzos Ay Ah Ah Espero que no se ponga Haga ese bug Que te mata Ah Menos mal Bueno Y en la recompensa final El artefacto Daedra Que hemos conseguido Es La quebrantadora De amaneceres Arde causando 10 puntos Y cuando mata A un no muerto Tiene una probabilidad De causar una explosión Que expulsará Destruirá a los no muertos O sea que cuando le das A los no muertos Se enfada más Y además Mola un montón Y esa magia Que tiene Que arde Se gasta Sí Ah Esa barrita de abajo Sí Eso quiere decir Que cada vez Que la uses Golpeando a alguien Se irá Gastando Poquito a poco Y para rellenarla Tendremos que recargarla Para rellenarla Con Eh Piedras de almas Estas Hostia Pero ella decía Que las almas De los muertos Tienen que descansar No Eso es otra cosa Y luego Usa almas De muertos Metidas en piedras Y Más o menos Tendrás 312 usos Hasta que se descargue O sea Que es bastante O sea Que si te ves En una lucha Peligrosa Como la que teníamos Con el tipo malo De antes Úsala Eh Las gemas de alma Pues Contra Mejor Calidad Calidad Más barriera Mira esta por ejemplo Es una gema de alma superior Pero tiene un alma común O sea Como yo Sí Alma común Contra mejor sea el alma Y mejor sea la piedra O sea Contra mejor sea la piedra Más capacidad Contra más grande el alma Más recarga Ajá O sea Que las piedras De gemas de alma Son pilas Para las armas Pilas para las armas mágicas Exacto Y bueno Y con eso Hemos acabado La misión de Miriria Ya hemos completado La misión de Miriria Solo por la cantidad De oro Vale la pena Venir a Sí Y el alma Pues bueno También está chula Te puede sacar de un apuro En un combate difícil Como hemos tenido ahora Con este tipo Se puede mejorar Pero Desgraciadamente Vas a necesitar A Donde estará Herrería ¿No? Herrería Siempre de todo lo bueno Vas a tener Que tener Esto Mejorar armas y armaduras Encantadas Herrería arcana Requiere 60 Así que A mi es que sabes Lo que pasa Que no soy partidaria De las armas mágicas Porque me agobia mucho El tener que estar Usando Gemas Para recargarlas Y la gracia De De la arma mágica Es tenerla cargada Obviamente Porque si no Es un arma normal Así que Prefiero Una espada élfica Que No tengo que preocuparme De recargarla Pero tener una Mágica de reserva Ponte un combate difícil Eso es Perdón Si un combate difícil Se pone delante Bueno chicos Ya hemos acabado la misión ¿Quieres más aventuras Por el mundo de Skyrim Con nosotros? Pues suscríbete al canal Le das a la campanita Que así tendrás notificaciones Cuando tengamos un vídeo nuevo Para ti Que te agobian mucho Las notificaciones Pues recuerda Que jueves, viernes, sábado Y domingo Hay vídeos de Fallout Y de Skyrim Para ti en nuestro canal También puedes Ven a vernos Una vez a la semana Que estamos en Twitch En un directo semanal De 4 horas Allí jugamos Juegos que ya hemos jugado aquí Juegos que queremos Probar por primera vez Juegos que queremos Volver a ver Porque nos gustan Tenemos cámara Tenemos chat Faltas tú Puedes venir y saludarnos Es decir Yo os conozco de Youtube Y nosotros bien Y así ¿Cómo acceder? Pues en la descripción De este vídeo Hay un enlace Para Twitch Twitch es igual Que Youtube Pero solo directos Y allí Pues nada Lo mismo Te haces una cuenta Y notificaciones Y ya está Así que por un lado Por otro Espero veros Nos vemos Chicos y chicas Para el siguiente vídeo Jugando Skyrim A 4K ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!